Y mis primeros invitados son dos grandes actores de la telenovela La Usurpadora. Un aplauso para recibir a Juan Martín Jauregui y Montserrat Marañón. ¡Domingo! Bienvenido. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez. Bienvenida. ¡Montserrat! Un gusto, Martín. Dos grandes actores y buenos amigos de Noches con Platanito. Bienvenido nuevamente. Qué gusto tenerlos de nuevo aquí en el programa. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Oye, ustedes siempre bien alegres, siempre de buenas, echando relajo. ¿Quiénes son más relajientes, los mexicanos o los argentinos? Los mexicanos. Uy, se preguntan. No, sí, la verdad sí. Sí, 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 definitivamente los mexicanos. Los mexicanos les gusta como mucho, ¿no? El chubulo, bueno. Es como, vas a la playa a 10 de la mañana y ya están como tomando. O sea, pregunté relajiendo, no borrachos. Sí, el mexicano es de fiesta siempre, ¿no? Sí, y además, ¿sabes qué? Que somos menos solemnes, creo. Sí, puede ser. O sea, para todo estamos buscando la manera del jiji, jiji, jo, 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 que si el Día de Muertos, que si el Acá, que si la fiesta, el fin de semana, que lo que sea. O sea, hay pretexto para echar relajo para todo, ¿no? Yo digo que sí. ¿Y los argentinos cómo son? No, los argentinos tienen su lado así desmadroso, pero... Son sencillitos y carismáticos, ¿no? Exacto, exacto. Tienes razón. ¿Es cierto que todos los argentinos son buenos para el tango? Todos piensan que sabemos jugar al fútbol, hacer asados y bailar tango, ¿no? Pero una vez estaba recién llegado a México y estaba en un antro, eran 3 de la mañana, ya no había nadie, no había agarrado nada, estaba aburrido. No había agarrado nada. Y de repente, ya me iba a ir al hotel y de repente veo una chica en el fondo, me acerco, una gringa, empezamos a hablar con mi inglés precario y me dice, ay, Argentina, tango. Y le digo, yo soy profesor de tango, justamente, ¿no? Le digo, yo no puedo bailar nada, ni la comparsita, tengo dos pies de madera. O sea, nada más era para llevarte la... Sí, para divertirnos un ratito. Entonces, cuestión que en ese momento estaba con un primo como de dos metros, estaba difícil desmarcarse. ¿Y tú te querías llevar a la chica o al primo? No, no, primero a la chica y si querías... Es familia. Entonces, me dice, hagamos una cosa, mañana a las 8 te espero en el hotel. Y yo dije, ya está, listo, ya alarmé. Entonces, voy al otro día, todo me arreglo, llego a las 8 y me estaba esperando en la alberca del hotel. Y de repente me dice, oye, bueno, espérate, me vas a dar clases de tango. Y entonces, agarro, improviso, hay unos pasos horribles que no tenían nada que ver con el tango, ¿no? Y me dice, ay, estaba toda emocionada, ¿no? Entonces, me dice, espérame tantito que voy al cuarto. Y subí a una escalera y se metía en el cuarto. Entonces, me estoy esperando así y de repente se asoma, pero se asoma así medio cuerpo y me dice, ven, sube. Y dije, ya coroné, ya está. Subo muy confiado y de repente entro al cuarto y me encuentro con toda una familia dentro del cuarto. Y un señor acostado en la cama tapado hasta acá, hasta las piernas. Y me dice, esta chica me dice, enseñémosle a mi tío que él es experto de tango a ver cómo bailamos. ¡No! Y hice el ridículo y salí despavorido y nunca más la volví a ver. Pero espérate, ella, ¿qué te dijo? No, no, me miró así como... Y el tío me corrió con la mirada y dijo, ya vete de aquí antes de que te mate. Oye, Monse, ¿a ti te ha pasado alguna vez así que te quieres coronar a alguien y...? Sí, la verdad, sí, la verdad, sí. Pues un día estaba yo en la playa y pues vi a un muchacho muy agradable. Y aparecieron unos caballos de estos así para cabalgar así en la playa, muy a gusto. Yo dije, ahorita, rápido, ¿no? La imagen. O sea, yo me vi, dije, Lady Godiva se va a quedar pero pendejísima. Yo dije así, ¿no? Mi pelo así, ondeando al viento. Entonces empiezo así a andar. Pero yo, en mi vida, me había subido a un caballo. No tenía la menor idea. De que yo si apretaba mis patitas así, pues el caballo iba a salir corriendo. Pues a mí no se me ocurrió. No, pues cuando aprietan las patitas es cuando más uno se queda. Ah, pues no, pues espérate, porque aprieto las patitas del miedo de estar en el caballo. El caballo corría y corría y corría, pero eso no era lo peor. Había audiencia, estaba viendo el show total. Y yo, pepenada del pescuezo del caballo, empiezo, o sea, dije, pues ni pedo, me voy a caer aquí porque ya, o sea, ¿qué hago? No hay manera. Entonces dije, pues, flojita y cooperando, total es arena. Y entonces ya, poquito a poco, poquito a poco ya así, tipo trivilín, onda trivilín, así. Y ya me dejé caer mocos, ya. Me caí ya, mi nalga raspada, o sea, cero Lady Godi, bye bye. Y todo el público aplaudiéndome. O sea, hubo aplausos, ¿no? Bravo, bravo. Buena historia, ¿eh? Así que... Oye, pues qué divertidas experiencias con ustedes. Aparte, me encanta que todo lo que les digo lo contestan como debe de ser. Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey!